Sí, pues decirte que estamos ahorita en visitas todos los días en las uniones, en los sindicatos, con los comerciantes ambulantes, en los mercados establecidos como el 5 de mayo, como el de Santiago, como el del Valle de las Garzas, y atendiendo también aquí con el equipo del sector popular, en las oficinas del Comité Directivo Municipal del PRI, en el escritorio que se puso para atender a los cenopistas de Manzanillo, aquí en estas instalaciones. Y efectivamente hemos tenido como resultado, pues, de que la gente se está expresando, los comerciantes se están expresando, y yo sí quisiera puntualizar en dos cuestiones que están sobresaliendo. Los comerciantes están ahorita con la inquietud, sobre todo, de que para salir adelante en sus quehaceres cotidianos, se están enfrentando con un problema, creo que es muy serio, que es la competencia desleal que se está viniendo a Manzanillo con comerciantes que vienen a ofrecer sus productos de otros estados de la República, cuando aquí nuestra entidad, cuando aquí el estado de Colima, cuando aquí en el municipio se están produciendo comestibles. Entonces yo creo que es nuestra responsabilidad como sector popular buscar que se le dé la oportunidad a los productores locales, pero también sería un beneficio adicional para los que ofrecen estos productos, que son nuestros comerciantes, que son quienes atienden todos los días los negocios establecidos en las tiendas de abarrote, en los establecimientos, en los mercados, y sobre todo buscar un beneficio adicional para el consumidor manzanillense. Entonces ahorita estamos buscando alternativas de cómo solucionar esta situación. El otro problema que te quiero mencionar es de que se están quejando también los comerciantes de los altos costos en el consumo de la energía eléctrica y yo creo que no es un problema aislado, es un problema que lo estamos viviendo también los padres de familia, las madres de familia, las jefas de familia, que parte de su salario, parte de sus ingresos, lo están destinando a este consumo muy necesario que es la energía eléctrica. Entonces yo creo que debemos de buscar alternativas de cómo ahorrar energía, de cómo generar una condición más digna para nuestros hijos, para nuestras familias, y esto lo vamos a lograr en la medida que cuidemos nuestro ingreso. Entonces es una tarea del sector popular buscar alternativas de solución o alternativas que mitiguen pues esta situación que nos está como gota a gota disminuyendo nuestro poder adquisitivo a raíz de que destinamos parte de nuestros ingresos para este consumo que es la energía eléctrica. Muchas gracias.